Notimiércoles. Hola soy Elmer Rivas y esto es Notimiércoles. Analizamos las noticias del momento, nos reímos de ellas, pero también hablamos en serio. Estos son nuestros titulares. Estados Unidos excluyó a Nicaragua de la cuota azucarera establecida para su año fiscal 2023, equivalente a unos 7 millones de dólares en exportaciones. Fuentes cercanas al empresario Carlos Pelas, del Ingenio San Antonio, revelaron que la noticia le produjo un ligero bajón de azúcar. El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, calificó como injustas las sanciones internacionales contra funcionarios del régimen de Ortega, señalados de corrupción, violaciones a los derechos humanos y sabotaje a la democracia. El presidente del BESIE añadió que es igual de injusto como su bajo salario que supera los 20 mil dólares mensuales. El ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, Iván Acosta, asegura que las sanciones internacionales son una forma no civilizada de hacer política. El titular de Hacienda dijo que es más civilizado mantener en la cárcel a más de 190 presos políticos, incluidos siete precandidatos presidenciales que fueron detenidos y condenados para eliminar la competencia política electoral. La Organización Mundial de la Salud declaró emergencia internacional por el brote de viruela del mono, tras detectarse más de 16 mil casos en 75 países. Fuentes del Ministerio de Salud revelaron que ya tienen lista la campaña Amor en Tiempos del Mono, junto a los epicrisis médicos que dicen que es varicela. Lo que no dijo en el chahuite. Vamos ahora con el chahuite de la semana. El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, dijo en una entrevista con Noticias 12 que el arresto y la condena contra los ex directivos del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEB, es totalmente injusta y arbitraria. Veamos el video. En el caso de Nicaragua hay un régimen de sanciones, aunque injusto, porque se le acusa y se juzga a una persona sin el debido proceso, pero son las reglas del juego internacional. El presidente del BESIE también dijo que están buscando mecanismos para suspender el financiamiento al régimen de Daniel Ortega, porque este ha asesinado a centenares de ciudadanos, tiene en la cárcel a centenares de presos políticos y continúa reprimiendo en el país. Cosas y acciones contrarias a los principios democráticos del banco. En el caso de Nicaragua, nosotros tenemos un diálogo muy bueno con las autoridades. Entonces, lo que hace el BESIE es que busca mecanismos de protección, de cómo podemos seguir proveyendo este financiamiento sin violentar posiciones internacionales. A propósito de Dante Mossi, tenemos en exclusiva un audio donde se escucha a Daniel Ortega hablar sobre un nuevo préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Escuchemos. Hablé con el padrino Mossi y le dije que necesitábamos un nuevo préstamo por el mono. ¿Por el mono? Sí, por la viruela del mono. Oíme, ¿y esa viruela no te da la tos chifladora? No sé, voy a informarme, voy a poner Facebook aquí, espérate. Bueno, entonces le dije que era un préstamo por 40 millones de dólares para tomar medidas de prevención, incluyendo un carnaval del amor en tiempos de la viruela del mono. Me dijo que sí, solamente que teníamos que apoyar su reelección en el BESIE. ¿Y qué le dijiste? Le dije que sí, siempre y cuando no me muera antes por la tos chifladora. ¿La tos chifladora? La tos chifladora. La unidad de investigación de Notimiércoles me acaba de informar de que en abril de 2020, en pleno inicio de la pandemia de la COVID-19, Daniel Ortega relató que dos de sus hermanos mayores fallecieron cuando eran niños a causa de la tos chifladora. Eso para justificar las muertes por epidemias en el mundo y que las muertes a causa de enfermedades respiratorias era algo normal. Pero, ¿qué es la tos chifladora? La tos chifladora, la tos chifladora, la tos chifladora, la tos chifladora, 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 chifladora. El chahuita de Dante Mossi, la viruela del mono y la tos chifladora nos deja más preguntas que respuestas. ¿Qué es la tos chifladora? ¿En qué ruta iba la doña? No, eso jamás lo sabremos. La pregunta de la semana ¿Qué cree usted que sea más probable? Inciso A. La marcha del amor en tiempos del mono Inciso B. Conocer en qué ruta iba la doña ¿En qué unidad de transporte o no? No me acuerdo en qué unidad venía, pero yo venía de trabajar Inciso C. Que Dante Mossi abogue por los presos políticos En el caso de Nicaragua, nosotros tenemos un diálogo muy bueno con las autoridades Inciso D. Que a Daniel Ortega le dé la tos chifladora La tos chifladora, la tos chifladora, la tos chifladora, la tos chifladora, chifladora, chifladora Respondan en los comentarios de este video y nos vemos pronto en una nueva edición de Notimiercoles Gracias por ver este video Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad